Me hicieron antojar de una agüita de Jamaica, entonces vamos a llevar esta que tiene un precio de 14 pesos mexicanos, yo no sé a cuánto equivale en pesos colombianos. Bueno, esta es de limón pepino, también dicen que es rica, pero es que yo me pongo y compro cosas así como extrañas y después me arrepiento. ¿Ustedes qué les ocurre con estos sabores? Por ejemplo, esta dice piña coco, bueno, el nombre está atractivo, pero realmente no sé, mire, que de fresa, bueno, esas son ahí saborizantes de fruto rojo, si usted la ve sin sabor y sin olor, pero son cantidades, 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 cantidades. Pura, pura, bueno, yo prefiero tomar agua pura porque sé que voy a la fija. Bueno, y aquí están estos que ya los conocemos, pues online, todos estos zumos artificiales, de sandía, de unos y de otros. Y aquí me ha llamado la atención porque hay en grandes cantidades jugo de tomate, wow, wow, y uno por allá ni se lo toma, carajo.